Lo primero para destacar es la movilización y las ganas de grupos de gente jóvenes, muy jóvenes, como intelectuales e investigadores en nuestra universidad, preocupados por algo que viene aconteciendo, que no es desde ayer, y que se han configurado en un grupo de gente que quiere pensar lo que está pasando y que quiere buscar soluciones alternativas. O sea, no es solamente un juntarse para hacer un poquito de catarsis, sino porque hay auténticamente y genuinamente intereses en cómo revisar algunas prácticas históricas de trabajo y de formación que ha habido en el campo científico y cuáles son las necesidades que se pueden proyectar a futuro. Entonces, me parece valiosa la posibilidad de estar dialogando con distintas formaciones, es decir, el profesor Hurtado tiene una vastísima trayectoria en la historicidad de los procesos de política científica, gente que viene trabajando en el campo del CONICET como estructura científica de apoyo y de crecimiento en nuestro país, y uno que, de alguna manera también, transitando por distintos caminos de la investigación, tanto en el CONICET como en la misma universidad y en otros escenarios culturales, como en la UNESCO o en ONGs, podemos estar aportando miradas diferentes sobre el mismo objeto. Si es el problema más grande, es como miramos el problema. Seguimos mirando la problemática del desarrollo del conocimiento científico en Argentina pegado a veces a formatos que son obsoletos ya y que descalifican el verdadero producto que se ha llevado adelante a lo largo del tiempo. Es decir, hay mucha producción intelectual, mucho conocimiento disponible en nuestro país y en Latinoamérica que ha perdido, en algún sentido, su valor porque no lo vemos como transferencia directa. Y, por otro lado, porque hay políticas del Estado que se encargan de que no lo veamos o que sean utilizados para determinados sectores. Entonces, es como... es complejo y a la vez es atrapante discutir cuáles son los límites que tiene la geografía del trabajo de la investigación. ¡Gracias!